Música Como vieron en el titulo del dia de hoy Como retirar mas Si porque actualmente solo se puede retirar Una sola vez Asi es que aqui les voy a estar informando Como va a funcionar Este nuevo metodo que En el grupo de pioneros De kawaii ya nos informaron Como va a funcionar esto Pero tambien quieres generar Muchisimas ganancias Es muy facil En serio Solo tienes que invitar amigos Y que ellos hagan las tareas Asi tu vas a ganar Muchisimas mas ganancias Y vas a poder Obtener muchas mas recompensas Asi como yo no ven Aqui soy ya reclamando un premio Que si esta haciendo De sus tareas Y por eso es que Todavia actualmente La aplicacion me trabaja muy bien Y somos 688 personas Que han Ingresado mi codigo Y si quieres ser parte De esta familia kawaii Ingresar mi codigo Pues aqui esta A los lados lo estaras viendo 625-443-602 Y bueno Y es muy importante Que sepas Porque te estoy Informando esto Porque Para ser un pionero Para que tu puedas Retirar mas de una vez En total Son 20 veces En las que ya Podemos retirar Porque ya Yo lo hice Yo siempre Retiro en las madrugadas Antes solo se podia Una sola vez Pues ya No Ya podemos Seguir Y seguir Retirando Por 20 veces Esperen Vamos a ver Si puedo Llegar a las Tras secciones Como les digo Fue en la mañana Aqui estan Miren Fue A la 1 A las 12 A la 1 A la mañana Y fueron 10 Aqui estan las evidencias Que yo retire Mas de una vez Esperen Hago un screenshot Y asi Vas a poder Obtener Vas a poder Retirar mas veces Y que tienes que hacer Para retirar mas veces Crash Tienes que Invitar amigos Tienes que pasarte De 50 Invitaciones Si tu completas 50 O 100 personas Vas a poder Retirar 20 veces Si tienes 100 personas Son 20 Si tienes 50 Son 10 veces Y asi Entre mas invites Pues Mas oportunidades Vas a tener De retirar Muchas mas Más veces Y Hay que aprovechar El bug Porque Porque Esta aplicación Algún dia Va a dejar de pagar Si entienden Entonces Hay que aprovecharla Actualmente Todavia Me sigue pagando Voy a esperar Los retiros Del dia de hoy Y voy a hacer Un proximo video Sobre eso Pero eso era lo que Yo quería que supieran Como retirar Muchisimas mas veces Y entonces Ponganse a la tarea De hacer eso Crash Que se los recomiendo Para que puedan Tener ganancias Actualmente Como les dije Si me esta Pagando Y si estoy Recibiendo Los pagos Así que espero Y les decía De mucha ayuda Esta épica Información De como generar Mucha mas Dinero Y en el canal Tengo todo Eso relacionado En porque No gira La moneda Como invitar Como invitar Amigos Yo actualmente No puedo invitar Así que yo Ahí te tengo Todas esas respuestas Así que espero Que te haya gustado Esta corta Información Que les trae En el dia Hoy Y nos estaremos Viendo Mañana Mas tarde Con mas Información Hasta la proxima Bye 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 Subtitulado